Música Te quise mucho, no podrás negarlo Mi cariño no supiste ni amar No tendré mi vida sin pedirte nada Olor de mi mañana me hiciste llorar Olor de mi mañana me hiciste llorar Olor de mi mañana me hiciste llorar Y ese cruel deseo no me debes morar Y aunque después de todo yo te siento abandono Y piensa de cuánto te podré olvidar Fui ilusionado estaba yo contigo Como un cuento ciego para morarse a ti Era una aventura lo que yo buscaba Y yo por tu cielo no te pongo a ver Música Por sufrimiento y desanimidad Y ese cruel deseo no me debes morar Música Muy ilusionado estaba yo contigo Música Como un cuento ciego para no escender Música Música